El siguiente programa no contiene escenas de sexo, ni violencia, ni lenguaje vulgar. Es para toda la familia. Vea la síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región. Entérese de los hechos que son noticia en la ciudad jardín de Colombia y en el centro del país. Manténgase actualizado con todo lo que sucede en los barrios, en la comunidad. Aquí comienza FTV Noticias. Tras incremento en la accidentalidad de motocicletas en la ciudad, la Policía de Tránsito realiza campaña de concientización. Usuarios inconformes por el servicio de energía fueron escuchados en Fusagasugá por representantes de la empresa prestadora del servicio. Jóvenes urbanos del municipio iniciaron trabajos sociales para ayudar a familias vulnerables. ¿Usted cree que la tensión por conflictos entre países podría desatar en una tercera guerra mundial? Encuesta del día. Un incendio forestal de grandes proporciones se presentó cerca al peaje de Chinauta. Los bomberos lucharon por horas para controlarlo. Carreras técnicas gratis en construcciones livianas en seco y procesados cárnicos se llevarán a cabo en el municipio. En Club FTV, los avances tecnológicos, las películas más taquilleras y los temas de los famosos que más se hablan. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Les saludamos hoy lunes 14 de agosto del año 2017. De manera muy especial les damos la bienvenida a esta emisión de FTV Noticias. Tras el aumento en los accidentes de tránsito, especialmente con motociclistas involucradas, se realizó una campaña en Fusagasugá. El día de hoy se llevó a cabo una campaña por parte de la Policía de Tránsito y Transporte. Nos encontramos frente al hospital de Fusagasugá con el intendente jefe Wilson Hill, quien está adelantando junto a los agentes de tránsito una campaña muy importante para prevención y también para educación para los conductores de motocicleta. Cuéntenos, ¿por qué deciden hacer esta campaña y cuál es el objetivo principal? Bueno, buenos días. El objetivo de esta campaña es contrarrestar e enseñarles a todas las personas que conducen motocicleta, que conducen estos vehículos que nos ofrecen gran transporte a nivel nacional, enseñarles muchas actividades en cuanto a la prevención y seguridad contra los vehículos, motocicletas en la vía nacional y en la vía principalmente de Fusagasugá. Se ha dado la necesidad de hacer esta campaña o la cantidad de accidentalidad que se nos ha presentado aquí en Fusagasugá en cuanto a motocicletas, más aún en la ingesta de bebidas embriagantes o alcohólicas cuando conducen estos vehículos de transporte. Vemos también que empieza la policía misma dando ejemplo con unos obstáculos en zigzag y pues al momento los conductores no han podido pasar los obstáculos de esta forma. ¿Se requiere también un buen pilotaje y la prevención en este tema de maniobrar? Sí, efectivamente, en este momento le pusimos esos reductores de velocidad, esos conos prácticamente para que nos demos cuenta a nivel general que no somos tan idóneos en la conducción de dichos vehículos y que más aún cuando estamos en la ingesta de alcohol no tenemos un control al 100% del vehículo como tal y lo podemos anotar ahorita que sin la ingesta de alcohol pero tampoco pueden pasar los obstáculos ni los conos que se colocaron en esta campaña. En el tema donde les están dando una charla, una socialización, ¿de qué tema les están hablando? Principalmente se están hablando de los temas de accidentalidad, se están mostrando unos videos unos videos en accidentalidad en diferentes formas, tanto en vías nacionales como en perímetro urbano como en el manejo de motocicletas con parrillero y como en manejo de motocicletas en zonas y horarios nocturnos y en pistas de velocidades. Se muestran los un poco fuertes en algunos videos en los cuales se ven los accidentes y se nota cómo quedan las personas después de andar con los vehículos a altas velocidades. ¿También hablan algo sobre los implementos, el casco, los implementos de seguridad? Igualmente se están hablando sobre los elementos de autoprotección como son los guantes, el casco, rodilleras, canilleras para evitar que en un accidente puedan el ciudadano sufrir lesiones graves. Igualmente también tenemos un stand de dos empresas de motocicletas los cuales están haciendo una revisión preventiva a los motociclistas que ruedan por nuestras carreteras. Usuarios inconformes por la prestación del servicio de energía o que tenían dudas fueron escuchados por delegados de las empresas de servicios públicos de energía aquí en Fusagasugá. Se realizó una reunión muy interesante el día sábado 12 de agosto para usuarios que tienen preguntas o inconformidades cuanto al servicio de alumbrado o servicio de luz público en Fusagasugá y las veredas aledañas. ¿Cómo convocan a esta reunión y cuáles son los resultados que están obteniendo hasta el momento? Pues a la comunidad se convoca para que vengamos y dispongamos nuestras inconformidades porque se ha venido teniendo en el municipio problemáticas. Entonces es hacerle conocer a ellos, darles a entender que aquí hay situaciones que ellos tomen más la conciencia de todo esto que está pasando y como que presten más atención a este lado. De esas situaciones que causan dudas o inconformidades en los usuarios, ¿cuáles podríamos nombrar? Pues muchas veces son por ejemplo lo de los transformadores, el elevado costo por los servicios pero teniendo en cuenta también que nosotros decimos tenemos unos bombillos pero no contamos con la nevera, todo lo demás y aparte de eso cuando vienen más personas son las que pues incrementa un poquito el servicio. ¿Delegados de la empresa de energía están contestando las preguntas o los reclamos de los usuarios? Sí, claro, sí señor. Don Pedro, el jefe de gestión con la comunidad, está atento, ha estado atento a lo que ellos pues con el debido respeto les hacen las preguntas y él está explicando y está enseñando cómo y por qué se está trabajando todo esto y qué va a mejorar, qué va a mejorar porque pues son cosas que están como ensamblando entre una energía en la energía de Cundinamarca y la energía de Codensa. Entonces los vocales de control por medio de la Confederación Confeo Coltick pedimos que por favor vinieran a escuchar la comunidad y pues sí ha habido buena fluencia y le están contestando a todas las preguntas. No es para solucionarles, es para que expongan y miramos qué medidas se pueden tomar. Darle también un inmenso agradecimiento al presidente de la Junta del barrio Potosí, a don Carlos que muy amable nos permitió el salón comunal porque a él también le interesa que todos estos temas con la comunidad se trabajen. Los invito a conocer los indicadores económicos para el día de hoy seguido de una breve pausa comercial y de regreso hablaremos de los jóvenes que están trabajando para ayudar a las familias vulnerables del municipio. Con el patrocinio de Dilan Constructores SAS, nuestro sello es el mejor servicio y amistad. Presentamos los indicadores económicos en FTV Noticias. ¡Gracias!